Vamos al siguiente tema del día, que es la uveitis. Es un dato interesante, escucha, la uveitis es una de las causas de ceguera más importantes en el mundo. La infección de la uvea provoca graves pérdidas de visión debido a su contacto permanente con las estructuras oculares delicadas, como lo es la retina. Pero vamos a detalle, te voy a presentar gráficos específicos de la uveitis y regresamos a platicar con nuestro especialista. ¡Gracias! Bien, te presentamos los gráficos, los datos importantes para que conozcamos todos qué es la uveitis. Y pero para entrar a detalles sobre el tema hay que preguntarle a los expertos sobre este tipo de cuestiones. Y agradezco a la doctora Luz Helena Concha del Río, ella es jefe de la clínica de enfermedades inflamatorias oculares, su presencia aquí en Código Salud. Doctora Luz Helena, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Importantísimo. Así como es tan importante el día del donante de sangre, es importantísimo también poner mucho detalle en nuestra salud visual. Porque estamos acostumbrados que la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, que si tienes queratocono, la retinopatía diabética en las personas con diabetes. Sí, pero pocas veces nos ponemos a pensar en una enfermedad como la uveitis. De entrada, el término quizá no sea tan familiar. Así es. ¿Por qué y qué es? Ok. La uveitis, como todo lo que termina en medicina, itis es una inflamación. Si estudiamos el ojo, o sea, anatómicamente, la uvea viene en el nombre porque es como una uva de las oscuras. Y está conformada por el iris, que es la pupila, que nos da el color del ojo, el cuerpo ciliar que está alrededor, que es el que produce el humor acuoso y nos ayuda a ver de cerca. Y la coroides que le da toda la capa de sangre de atrás del ojo. Entonces, si alguna de estas tres capas que son las que llevan la sangre al ojo se inflaman, de ahí el término uveitis. Entonces, realmente se puede inflamar todo, como bien lo dijiste tú, desde los párpados, conjuntiva, córnea, todas las estructuras, hasta llegar a la retina y al nervio. O sea, literalmente es como si tuviéramos un ojo morado, algo parecido, porque lo tenemos inflamado y son todas las estructuras. O sea, no necesariamente se tienen que inflamar todas, puede estar inflamada solo alguna porción de estas y no siempre tiene que estar rojo. O sea, si el paciente clásicamente tiene un ojo rojo, porque muchas de estas lo tienen, les duele, que es un dolor importante, que no los deja hacer a sus actividades diarias, les molesta, por ejemplo, mucho la luz, ven mosquitas o algo flotando. Entonces, no todos lo tienen visualmente lo rojo, pero sí es uno de los datos más característicos. ¿Qué la origina, qué la causa? Son tres grandes causas. Uno es una infección, pueden ser infecciones bastante frecuentes como un herpes, que puede ser solo en el ojo, que se reactive. Y que es gravísimo tener herpes oculares o alrededor. Exacto, o en cualquier lado siempre es grave porque bajan las defensas, en el ojo es bastante frecuente. Tenemos también varios casos, por ejemplo, ahorita que hablaban de lo de donación, para pacientes que tienen tuberculosis en el ojo, sífilis, VIH, que puede ser como la ventana que de ahí vemos, que el paciente tiene algo más sistémico. ¿Infecciones? Uno, infecciones. Dos, todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, trabajamos mucho, bueno, las enfermedades autoinmunes, solo recordando, son cuando el propio cuerpo no lo reconoce y genera como una guerra contra nosotros mismos. Entonces, pueden ser las que ven los reumatólogos, por ejemplo, artritis, lupus principalmente, o pueden ser las autoinmunes solo del ojo, que también hay frecuentes. Y el tercer grupo, que es el más raro, es asociado a algún tipo de cáncer que puede simular una inflamación o algún efecto secundario, sobre todo de algún medicamento. ¿Cualquier tipo de cáncer puede ser? Puede, exacto. Sobre todo son linfomas, pueden ser, o alguna metástasis de algo, de pulmón, de mama o algo, puede llegar al ojo. Una persona con estas características, con una metástasis o un tipo de cáncer que ya nos comentas, doctora, tiene la probabilidad de presentar una uveitis. Exacto, así es. Entonces, simula que esté inflamado, pero la causa realmente es el cáncer. El cáncer. Bueno, ok. ¿La uveitis se presenta en uno o en ambos ojos? Hay de los dos casos, puede ser en uno o en los dos ojos. Hay algunas, las infecciosas casi siempre es en uno, pero las autoinmunes casi siempre es en los dos ojos al ser una enfermedad de todo el cuerpo. ¿Y cómo va alertando a la persona que comienza con uveitis? Es decir, ¿cuáles son los primeros síntomas? Porque me imagino que una vez que esto se detona, debe ser bastante molesto para la persona. Claro. O sea, si es en un ojo, pues empiezan dolor, ojo rojo, molestia de la luz, les cuesta trabajo enfocar para leer, pero es un dolor muy importante que el paciente, como le dicen, es un dolor sordo, ¿no? Que lo trae todo el tiempo o que lo llega a despertar en la noche, ¿no? Principalmente esos son los síntomas. Lo malo es, por ejemplo, que el paciente muchas veces, este, tarda en llegar al diagnóstico, desgraciadamente porque no tenemos probablemente la cultura de si me duele el ojo voy al oftalmólogo. No, entonces probablemente voy, pues o alguien me receta una gota o voy con un médico general, pero probablemente ellos no sean los especialistas en, ni tengan los aparatos, ¿no? Para ver el ojo. Y es que no estamos como que muy acostumbrados, doctora, a asociar el dolor ocular. O sea, tenemos otras características, hay contaminación, pues bueno, nos lastima el ojo, tenemos un poquito de ardor, hay otro tipo de padecimientos, pues son los clásicos síntomas, lo comentábamos, por ejemplo, la retinopatía, la hipermetropía, que no vemos de lejos, que no vemos de cerca, incluso hasta la vista cansada, ¿no? Exacto. Pero el que nos duela el ojo, difícilmente lo tenemos como que ubicado. Exacto. Entonces, si es una señal de alerta, doctora, si a mí me duele el ojo, o sea, el globo ocular, ¿podría ser una señal de uveitis? Puede ser, exactamente. ¿Puede ser? Puede ser una señal de uveitis. O sea, hay otras causas de dolor, mucho más raro el glaucoma puede llegar a dar un dolor, pero son casos muy pocos, ¿no? Entonces, este, y pues no es normal, como bien dices tú, tener un dolor todo el tiempo, que, ok, si vivimos en una ciudad contaminada, trabajamos en un espacio de oficina, que eso hace que el ojo esté rojo, pero no te duele, no, o sea, te pones unas gotas, estás mejor un par de horas, puedes dormir, hacer tu vida, pero si continúas con esto, sí es importante acudir a un oftalmólogo para revisarte. Por supuesto. Y antes de entrar a detalle, lo que sería propiamente el tratamiento, si esto tiene un tratamiento para sobrellevar a la enfermedad o tiene cura, ¿te parece, doctora, si le recordamos a la audiencia de Código de Salud, cuáles son las causas o las características de la uveitis? Lo comentamos, vemos los gráficos y regresamos a platicarlo, doctora. Estamos hablando de la uveitis, aquí en Código de Salud, es una enfermedad infecciosa, bueno, de los principales factores que la causan, ya nos decía la doctora, por enfermedades infecciosas, enfermedades óseas o reumáticas de origen inflamatorio, también influye, ¿verdad? Esa es otra causa. Enfermedades autoinmunes causadas por virus, ya nos comentabas, el VIH es un factor importante que puede generar una uveitis. Traumatismos, golpes, un golpe me puede generar la uveitis. Se puede generar una uveitis, o sea, pero eso normalmente está, o sea, clásico, me pegaron con algo, ya sea un puño, no sé, un balón o lo que sea, se da tratamiento, exacto, y es temporal. Es temporal, no es una uveitis diagnosticada como tal por estos otros factores. La malformación genética asociada a la enfermedad propiamente también importa. Algunas enfermedades autoinmunes tienen un componente genético que influye para desarrollarlos, más algún factor ambiental que ocasiona que se desarrolle en la persona. ¿Cuál es el tratamiento, doctora, para la uveitis? Depende de la causa. En las infecciosas, pues es específico para la causa, no se acerpe, le damos específicos antiviral o para cualquier una. Pero en las que son autoinmunes utilizamos principalmente de medicamentos cortisona y la utilizamos por todas las días, en gota, en inyecciones, tomado, a veces medicamentos intravenosos, y asociamos medicamentos que controlan la inflamación a largo plazo. Por eso trabajamos mucho con los reumatólogos, porque son medicamentos inmunosupresores y terapia biológica para llegar a controlar la inflamación. Entonces digamos que la intervención por parte de los especialistas es multifactorial. Así es. Porque entonces no solo estamos hablando del aspecto meramente ocular, hasta reumatólogos pudieran estar involucrados, infectólogos. Claro, o sea, en infectólogos trabajamos con todos. ¿Dermatólogos? Con todos, la realidad, sí mucho con infectólogos, inmunólogos, reumatólogos, como bien dices tú, por el tipo de medicamentos y las enfermedades. O sea, el paciente con artritis reumatoide, pues obviamente va normalmente con su reumatólogo para tanto revisiones de articulaciones y medicamentos. Pero pues a la par tenemos que revisarlos nosotros. Interesante incluso lo que nos viniste aquí a proporcionar la primera encuesta de uveitis en pacientes mexicanos. Yo creo que sí, vale la pena poder compartir una serie de datos que aquí la doctora nos trajo. En género afecta más a las mujeres, el 56%, y a los hombres el 44%. Así es. En promedio se refleja a los 45 años de edad. Y mire qué interesante, doctora, esto es interesante. La Ciudad de México con el 36% de los casos, Puebla con el 7%, Oaxaca, Guerrero con el 6%. El Estado de México el 26% y otros estados el 14%. ¿Por qué se concentra en la zona centro? Ciudad de México y el Estado de México. Bueno, la realidad es que el hospital en el que yo trabajo, la Asociación para Evitar la Ceguera, es un hospital de concentración y somos un hospital de referencia. Entonces, de ahí que los pacientes llegan. Sí, muchos son de la zona conurbada, pero tenemos pacientes de toda la República Mexicana. Y también es porque no habemos tantos especialistas en inflamación ocular. Entonces, pues, desgraciadamente llega. ¡Gran detalle, doctora! Entonces, tiene que haber una especialización por parte de ustedes para que puedan tratar directamente la uveitis. Así es, así es. ¿Se puede llegar a confundir? Ahorita recuerdo, existe también otra alteración ocular que es cuando sube la presión. Sí, glaucoma. El glaucoma. Así es. Y esto genera el glaucoma. Sí. ¿Hay alguna relación que pudiera, hay alguna similitud en cuanto a los síntomas? O sea, el glaucoma en algunos casos puede llegar a doler, que es un dolor muy grave, que el paciente puede llegar hasta urgencias. O sea, no es, pero por ejemplo, los pacientes con uveitis, las complicaciones más frecuentes, este, uno es que inflama la parte de la retina de mejor visión, que es la mácula. Sí. Dos, puede dar cataratas. Y tres, puede dar glaucoma. Entonces, la realidad es que pueden hacer muchas otras complicaciones, además de la inflamación. Es importante acudir a los servicios médicos con ustedes, los especialistas. Ya nos estás diciendo que por desgracia son pocos, pero sí se pueden canalizar. O sea, una vez detectado, sí se puede trabajar directamente en el tratamiento con la persona. Exactamente, así es. Sí, o sea, ir al oftalmólogo es como el primer paso. Si tengo algún problema del ojo, y eso no nada más es para uveitis, no, o sea, también para retina, también para lentes y todo. Algo del ojo, ir con el oftalmólogo y si es algo más especializado, trabajar en equipo multidisciplinario, como lo habíamos dicho. Estamos hablando de una inflamación que tiene determinadas características, ¿no? Y que tiene diferentes factores de origen. ¿Existe la posibilidad del contagio? Por ejemplo, se me ocurre, hay personas que se pueden compartir con lo que se pone en el rímel, cualquier maquillaje, por ejemplo. ¿Existe la posibilidad o definitivamente no? A menos de que, por ejemplo, tengas un herpes activo en ese momento, que tengas las vesículas. Pero por el herpes. Claro. Porque es una infección viral. O sea, la realidad es que el paciente puede hacer un acompañamiento siempre, pues, este, ¿no? O sea, y tiene que ayudarle al familiar sin problema. Sin problema, definitivamente. O sea, menos de que sea un VIH, o sea, una enfermedad sistémica, las condiciones generales de cuidados generales que se tengan que hacer con cualquiera de estos padecimientos sistémicos. Entonces, ¿se controla o se cura, doctora? Depende de la causa igual. Las infecciones normalmente se curan, a menos del VIH, que pues es algo que vamos a mantener, ¿no? Controlado con los medicamentos de por vida. Y las enfermedades reumatológicas se controlan. Este, pueden llegar a estar inactivas, pero eso no significa que en algún momento puedan reactivarse. Claro, lo importante es acudir a tiempo a los servicios médicos para evitar descartar cualquier cosa. Y lo más importante, si se tiene el tratamiento a tiempo, precisamente para evitar la serie de complicaciones. Doctora, ¿cómo te localizamos? ¿Tienes redes sociales? Claro, en las redes sociales del hospital son arroba hospitalapec, tanto en Twitter como en Instagram, y la página del hospital, www.org.com.mx. Muy bien, es importante, quiero además compartir una serie de datos que tú nos viniste a compartir con nosotros. Ya decías que las enfermedades metabólicas y las autoinmunes son las más frecuentes entre los pacientes con uveitis. En este aspecto, por ejemplo, aquí hay un dato también interesante que no hemos entrado a detalle. La severidad del padecimiento. Leve, un 32%, severa, un 18% y moderada, un 43%. Claro, estos resultados realmente son la percepción que tiene el paciente, porque quisimos saber cuál era el impacto real en su vida. Entonces, esa es la percepción que tiene el paciente, pero como ves, son percepciones, pues están muy mal. Desgraciadamente, al ser un diagnóstico ya muy tardío, muchas veces nos llegan pacientes ya con los dos ojos afectados y muchas veces con un ojo ya ciego. Entonces, de ahí la severidad, y por eso obviamente para el paciente es algo muy grave. Y también la importancia en el impacto, que es otro de los puntos, porque obviamente mueve todas las esferas de tu vida. No, porque no, o sea, tengo que venir a parte lejos a que me revisen, tengo que tomar medicamentos, alguien me tiene que acompañar, no veo, ¿no? Entonces, este, no puedo trabajar, no, o sea, entonces realmente llega a ser una cosa importante porque tienen molestias todos los días de su vida la gran mayoría de los pacientes. Claro, por supuesto, porque esta inflamación no es que quiso amanecer así un día y al día siguiente no. Digamos que en la manifestación los síntomas son permanentes hasta que llega el tratamiento. Claro, y aunque llegue el tratamiento, por ejemplo, los pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen un ojo seco severo, son pacientes que la verdad es que tienen días muy complejos. Les molesta mucho la luz, pero para estar adentro de su casa tienen que utilizar lentes oscuros. ¡Qué molesto! Claro, más ponte gotas, más, entonces, pues, si estás con lentes y poniéndote gotas, pues, te tiene que ayudar a alguien, ¿no? Entonces, la realidad es que eso hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, pues, doctora, muchísimas gracias, ahora sí, por haber estado con nosotros aquí en Código Salud para cerrar la semana de esta manera. Y compartir con nuestra audiencia este tipo de información, porque muchas veces se desconoce. Y qué bueno que vengan especialistas como tú a aclararnos todas nuestras cosas. Con muchas gracias, doctora. Mucho gusto. Que tengas un excelente fin de semana. Y nosotros ya nos vamos, terminamos este día Código Salud, pero quédate a continuación, ya está Carlos Allende en palitos y bolitas. Y yo te espero el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana en Código Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!